Esta semana, del 5 al 9 de septiembre, estamos celebrando a nivel nacional la Iglesia Católica la Semana por la Paz. Una semana que tiene como lema territorios en movimiento por la paz. Durante estos días estaremos realizando diferentes actividades de mentalización, de visibilización de la problemática que implica para todos nosotros un compromiso cada día más urgente con la paz en nuestra patria. En sintonía, obviamente también con el propósito del Gobierno Nacional, aunque son actividades que no provienen de un lado oficial. Pero estamos en sintonía y qué bueno que lo estemos para promover realmente a nivel territorial la paz tan urgente, tan necesaria para poder garantizar la vida. Porque la paz precisamente nos ayuda a conservar y a preservar la vida de todos. Comprometamos activamente, participemos en las diferentes actividades que se realizan en parroquias y en otros foros para promover la paz. Recuerden, territorios en movimiento por la paz.